Impecable con Manuel Rivera Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neon 89.3 Redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com Claro que sí, claro que sí, definitivamente, hoy jueves, hoy jueves 8 de junio del año 2017 Hoy tenemos un contenido orientado al sector automotriz, máquinas de tiempo Pero no solo eso, ayer estuvimos conversando de que íbamos a hablar de algo de las redes sociales Y ciertamente, pues, se me escapó por falta de tiempo Ahorita vamos a hablar de unas informaciones sumamente impecables que debe saber nuestra audiencia En torno a dónde se gasta más tiempo en redes sociales Cuál es la red social que se mantiene a la vanguardia Y la número uno, la número dos, la número tres ¿Dónde está la gente? Sobre todo en el blanco de público de jóvenes de 18 a 25 años Esto es muy interesante, muy importante a ustedes, amigos oyentes Porque todo lo que usted hace, y más ahora, en este momento, en la actualidad Se orienta a un blanco de público El blanco de público de 18 a 25 es el público de jóvenes que va creciendo Y que son los que, hasta cierto punto, marcan la tendencia Son los millennials, le llamamos los millennials Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante, saludar a nuestra gente de Facebook Live Y también saludar a Betsy Hernández, que también está con nosotros desde el inicio Hola Betsy, ¿cómo estás? Hola Manuel, feliz jueves para todos nuestros oyentes Gracias por la sintonía Claro que sí Qué bueno, qué bueno que estás, que te unes con nosotros, Betsy, en este momento Porque vamos a compartir mucho Y mira, yo sé que tú eres una de esos millennials Tú eres de los jóvenes que están entre 18 y 25 Como tenemos mucha audiencia en ese mismo ringlón Así es Es un tema que tú también puedes aportar, ahorita más adelante, en torno a las redes sociales Sí, 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 así es Qué bueno Tenemos de inmediato contenido, contenido preparado para todos ustedes Así que lo que toca a continuación es la mejor interacción Válvula de escape Válvula de escape, ya usted escuchó Usted escuchó nuestra vía telefónica Y vamos a de inmediato compartir con la audiencia Yo recuerdo que en una ocasión Recibimos llamadas y nos sugerían Que las válvulas de escape de la audiencia fuesen primero Bueno, pues vamos a llevarnos de esas llamadas Claro, sí Porque la audiencia, verdad, es nuestra aliada Julito ¿Cómo estás, hermano? Hola Julito Hola Julito ¿Cómo estás, señorito? Señorita Betsy Hernández Hola, hola, hola Estoy bien, estoy ahora mismo del mirador Ajá, cuéntame, ¿cómo estaba eso? Del mirador Yo estaba muy bien, aquí Julito Julito, tú tienes redes sociales Entra a arroba la calle RD Para que te ría del video que yo puse Entra a arroba la calle RD Yo puse un video ahí de una persona en una camioneta Que puso una lona en la camioneta Y la llenó de agua Y empezó a pasear por la ciudad de Santiago Mientras él se bañaba en la cama de una camioneta Como si eso fuera una piscina Yo me imagino el calor, hermano ¿Cómo? Julito, pero ¿y a qué hora tú sabes el trabajo? A las dos A las dos Ah, pero qué bien Julito, Julito Julito es este O sea, tú no has llegado a tu casa, Julito Claro que sí, comió, descansó y después salió El pibe frente al parque Julito tiene una vista que es envidiable Julito sale al balcón y ve un parque lleno de verde Ay, qué bien Ah, ok Mira, vamos a hablar con, ¿cómo se llama tu amigo? El emprendedor Dime, hermano, Julito Dame tu válvula de escape Para ti Ok Por eso quise coger la tuya primero Porque yo sabía que tú venías Exacto Te tuvimos presente Yo sabía que tú venías Y Dando un rafagazo Inclusive en la reunión de producción de anoche Lo dije Dije, mañana la primera En Facebook Ayer ¿En Facebook? En Facebook Déjame yo llamarle No, porque tú sabes que el Facebook de nosotros Lo está manejando un departamento de producción No, el tuyo Ah, el mío Déjame yo chequear el mío, Julito ¿Y qué tú me mandaste, Julito, por el Facebook? Un bolche con bolche Un bolche, tú me echaste Manuel, cuando uno me llamaba a la empresa Ella estaba ocupada Sí, es cierto Pero ya no No, lo que pasa es que hay muchas Hay muchas veces que nosotros tenemos algunos invitados aquí, Julito Y ellos mismos a veces Dicen que ellos desean En verdad Desarrollar el contenido Para después pasar a cualquier tipo de pregunta Y tú sabes que se ve el tiempo, Julito A ver Primera efeméride de hoy 8 de junio Día mundial De los océanos ¿Qué? Yo pensé que había Pero bien ¿Qué? Ajá ¿Eh? No, hoy ¿Hoy qué hay, hoy? 150 años Que se patequitó la aspiradora ¿La aspiradora? Julito ¿Para qué? Y eso es tan viejo Porque yo no sabía Hoy, hermano Hoy, 6 de julio Ah, pero Ay, sí, Julito Tienes razón Mira, lo olvidé Es cierto Tienes razón Dime, hermano El 7 de 1922 Se decreta el Vaticano ¿Cómo así que se decreta? O sea, se hace Estado Principal Ok, ya Ah, ok Perfecto, hermano Julito No, no, pero bien, bien Excelente, hermano Julito ¿Y tú tienes alguna Válvula de escape? El calor El calor ¿Cómo ya? Ay, vaguada Ok Pero, ¿qué pasa? El viento Está provocando Este calor Infernal Sí, eso es cierto Ah, no Yo estuve Apenas Ritmo De la televisión Viene el vuelo Cuando se acabó el vuelo Ajá Yo salgo al balcón Y está lleno Este Va a poner El payaso A la una En la mañana Y tú ya vamos Ya me imagino, hermano Ah, ya tengo Un frío Muchísimas gracias No, gracias por darme Tu válvula de escape Y seguimos en sintonía Hermano mío Así que muchísimas gracias 809-539-8930 1-809-242-83 Desde el interior Sin cargos Y si estás en Estados Unidos O Puerto Rico 1-866-895-1837 Son nuestras vías de contacto Saludamos a nuestra gente De Facebook Live En la persona Por ejemplo De Rubén Cruz Mi hermano Rubén Cruz Mira, aquí sale también Con nosotros Pablo Vicente Ese sí es bueno Claudia Guerra Que saludamos a Sofía Que está de cumple Sofía, la niña de 7 años Que bueno Que bueno que está De cumpleaños En el día de hoy Vamos a felicitarla Nos mandan un mensaje Por aquí También a John Muñoz Que está en sintonía Ruth Esther Salazar También está con nosotros Fernando García Fernando García De la unidad 670 De nuestra gente De Apolo También está con nosotros Compartiendo A través de la radio Y de Facebook Live Muy importante También quiero No sé si lo estaré Escuchando Pero quiero celebrar El día de cumpleaños Con nuestro querido Ollente Don Radamés Elena Quien hoy Está celebrando Sus cincuenta y tantos ¿Verdad? Para protegerlo Hay que proteger al talento Sus cincuenta y tantos Está de cumpleaños Soy Don Radamés Elena Así que Un fuerte abrazo Para usted Don Radamés Y si está escuchando El programa Bueno que bien Que le lleguen Nuestras salutaciones Vamos también a hacer Nuestra válvula de escape La válvula de escape Que yo quiero aportar Es una que se está viviendo Yo pensaba que eso estaba Mandado a guardar No sé si te pasa Evelyn, Sandy, Betsy Se está yendo la luz Pero de mala manera Se está yendo la luz ¿Por qué en el sector? No No Pues mira yo tengo reportes De que en Gascue Y en Los Prados Ha aumentado de marca mayor El tema de los apagones ¿Qué? Sí Pero no puede ser Manuel Porque hemos mejorado muchísimo Con la energía eléctrica Ya la mayoría de los sectores Tienen 24 horas de luz No será amigo Una avería No sé De un día No porque está pasando Todos los días Pero vamos a Ay que ya yo sé amigo Es que acuérdate que están Están Este Instalando nueva luz En Najayo Y a lo mejor eso hace Bueno Esos son otras 500 Vamos a Vamos a compartir Con el hombre clima De impecable radio El hombre clima Ustedes saben quién es Nuestro querido amigo Y hermano Jim Suriel Hermano Jim ¿Cómo estás? Bueno Muy buenas tardes A todo el equipo Todo bien Gracias a Dios hermano Te estamos Te estamos contactando Como siempre Lo hacemos frecuentemente Queremos compartir contigo Nuestra válvula escape Sobre el calor Y lo que sabemos Que se está generando Sobre todo un día como hoy Que tengo entendido Jim Que el día de hoy 8 de junio Ha sido Certificado Como el día El día más caluroso De todo el año Es verdad Bueno Efectivamente Es uno de los días Más calurosos Manuel Porque Todavía no ha iniciado El verano Pero de manera oficial El próximo 21 de junio Sí Apenas de De mar y media Menos de dos semanas Ya tendremos el verano Está bien incluyendo La región del Caribe Y la República Dominicana Y ya hemos tenido El impacto De estas temperaturas Muy elevadas Pero Vamos a hacer la diferencia Y vamos a explicar Que la temperatura Y la diferencia Con la sensación calorosa Que es lo que últimamente Ha estado afectando El territorio nacional Ok La temperatura Es la Es el mismo indicador Del aire Como está El ambiente En este momento Y por lo tanto El termómetro Registra Ese número Es decir Si el termómetro Registró 30 grados Celsius Esa es La temperatura ambiental No obstante Cuando tenemos El aporte De mucha humedad De vientos cálidos Por ejemplo Que llegan Desde el Mar Caribe Hasta República Dominicana Porque Nosotros Que estamos aquí En el Caribe Entre el Oceano Atlántico Y en el Mar Caribe El Sur Recibimos De diferentes maneras La incidencia De los vientos Por ejemplo Y el viento Viene del norte Esa vista fría Que está localizada En el Atlántico Porque vemos Que el Atlántico Llega hasta Groenlandia Llega hasta El Polo Norte Entonces Esa vista fresca Empieza a trabajar Por los vientos Del norte Del norte Refresca El panorama De la República Dominicana No salte Cuando vienes Desde el sur O en este sureste Señores Estamos en vivo Facebook Live Oigan allí En Suriel Hablando de Por qué hace calor Entonces Las temperaturas Suben Aún más República Dominicana Entonces Lo que hemos tenido Últimamente Mucha humedad Desde Mar Caribe Los vientos persistentes Desde el este sureste Acercándonos Al verano Ya el sol Pasó El parámetro Central El genio Donde Se registra Por ejemplo La diferencia Entre la primavera Y el invierno El ministerio del norte El globo terario Es todo lo contrario Invierno Y otoño En el ministerio del sur Verano y otoño Perdón Entonces Ya tenemos el sol Más encima De nuestras cabezas Atentando hacia el norte De Estados Unidos Es decir Hacia el norte De las planetas Para hacer más intenso El calor En Estados Unidos Entonces De ahora en adelante Es que vamos a sentir El calor más fuerte Señores Porque únicamente Era la sensación Calurosa La que nos estaban Afectando No relajes Jim A excepción De por ejemplo Las últimas 24 horas Por ejemplo Se registraron Temperaturas muy cálidas En la zona fronteriza Temperaturas por ejemplo De 37 grados En Dajabón 36 grados En Imaní Y así por el estilo Por ejemplo Las provincias Ubicadas en el oeste En el suroeste del país Allá Se registraron Temperaturas muy elevadas Y ya ustedes Se podrán imaginar Que la sensación de calor Sobrepasa entre 5 7 10 Y 12 C grados C Por encima De la temperatura Normal Eso depende Del contenido De humedad Que haya Por ejemplo Si hay una humedad De un 50% La temperatura Podría ser 30 grados Y la sensación de calor Podría elevarse A 35 O sea que la temperatura Es una La sensación de calor Siempre va a ser Más que la temperatura Normal Afirmativo Afecutivo Entonces A partir del 21 de junio Ya nos inicié De manera oficial El verano Entonces ahí Vimos a recibir Las temperaturas Más fuertes Y este año Mira recuerden Por ejemplo Que en los últimos 3 a 4 años El calor Que de manera normal Teníamos calor En los 3 meses Del verano Solamente Pero ya en los últimos años Este periodo Se está incendiendo Es decir Nada más En junio Julio Y agosto O parte de septiembre Que se está Registrando el inicio De calor Y ahora el calor Se entiende Desde abril Incluso Como sucedió Este año El año pasado También Empezó a registrarse Una temperatura Muy cálida Desde mediados De abril Esta vez Comenzó A principios de abril Incluso Más bajan los años Más tendremos efectos En la región Del Caribe Y también En todo el globo Tefragio Este cambio Este cambio global Que se está registrando A nivel climático Y no son noticias Muy aventadoras O sea que mayormente Vamos a tener Al pasar de los años Vamos a tener Más calor Más días de calor Que los días anteriores Que los años anteriores Que los años anteriores Inclusive temperaturas De verano Sí Por ejemplo San Francisco De 32 33 grose El Chucilla Ustedes Se imaginarán Cómo sería La sensación Pelurosa ¿Qué no se recomienda? Este año También También La proyección Es De que sea Hasta finales De septiembre Que empiece A disminuir Un poquito La intensidad Del calor Porque el calor Extremo Se concentra Entre julio Y septiembre Son los tres meses Del verano Desde el 1 de junio Hasta septiembre Ahí está el calor Extremo Y de embargo El calor general Se va a extender Hasta noviembre Una pregunta Exacto Bastante A veces En las redes sociales Cuando yo doy Estas recomendaciones Entonces me dicen Bueno ¿Es valido una cerveza? Bueno Vamos a ver Lo principal De que hidratarse Agua Agua Exactamente Vamos a añadir Mucha agua Los jugos naturales No exponernos Directamente al sol Entre las 7 de la mañana Y las 4 de la tarde Vestir ropa De color claro Quizá ropa ligera Y tratar De no alterarse De manera significativa Porque Cuando lo hacemos En una condición Muy calurosa Los efectos Son muy Son muy negativos Una pregunta Hermano Jim El tema El solsticio De verano Ese es cuando Inicia El verano Si efectivamente Cuando inicia El verano Justamente El 21 de julio Hay una zona Hay una zona De Del ministerio norte Donde Esa noche No No se oculta el sol Ahí tenemos Ahí tenemos Lo que le llaman El sol de medianoche Que es en Laponia Por allá Por allá cerca de Noruega En esos países Nórdicos Donde la temperatura Hace que uno Se congele Prácticamente Entonces Allá tenemos El sol de medianoche Donde el sol Apenas rosa el horizonte Pero no se oculta Ok Entonces Eso es un evento Muy llamativo Y atrae a muchos turistas Hacia esta zona Entonces El solsticio de verano Iniciaría Este mismo Día El 21 de junio Y ahí se tendría Acta El exilación De Bueno Muchísimas gracias Hermanos Jim Suriel De verdad que para nosotros Un inmenso placer Que la audiencia Puede escuchar A viva voz Siempre me llaman Jim Te debo admitir Tenemos varios oyentes Que siempre me llaman Y me dicen Mira Hace calor Llámate a Jim Está lloviendo Llámate a Jim O sea Cualquier tema Clima Me dicen Llámate a Jim Porque queremos saber Que es lo que está pasando Claro que sí Hay que dar A la evolución del clima A nivel Regional A nivel De República Dominicana Bueno por ejemplo Les comento a ustedes De que Debo estar muy pendientes La semana próxima Ajá Porque Al suroeste Del mar Caribe Podría desarrollarse Una depresión tropical O una tormenta Uh Recordemos que ya Ahora en junio La actividad tropical De la temporada Duracán Que nos comenzó El pasado Primero de junio Sí Se concentra En esa zona Al oeste De la región Del Caribe Y al suroeste Del mar Caribe Próximo a Centroamérica Y también La península De Yucatán En México Entonces Ya llevamos varios días Todo el seguimiento A lo que presentan Los modelos de pronóstico Y ahí están presentando El desarrollo De una depresión O una tormenta tropical Ok Excelente Bueno pues muchísimas gracias Por cierto Ya para finalizar Este tema De los polvos Del desierto del Sahara Eso Cuando termina Que podemos conocer Sobre eso Bueno les comento Que es una temporada Prácticamente normal Comienza O había comenzado Anteriormente Junto con la misma temporada Duracán Este es el 20 de junio Que se extendía Hasta finales de septiembre Principios de octubre Pero En los últimos Tres años Ha empezado A llegar A la milla del Caribe El polvo del Sahara Inclusive En el mismo Veinte de enero Que eso es Totalmente Fuera de lo normal Entonces recordemos Que el desierto del Sahara Es el más grande Del planeta Si Tiene Más de que Nueve millones De kilómetros cuadrados De arena Ya todos Podrán imaginar Que casi Cable Estados Unidos En el desierto del Sahara Y toda esa arena Entonces O gran parte de ella Es levantada Por tormentas Tormentas de arena Justamente Porque vientos Que se generan En el desierto Levantan toneladas Y toneladas De arena Y de polvo A la atmósfera Y gran parte de ella Es depositada En el océano atlántico Pero hay una Una parte minúscula Que llega A la región del Caribe Y a Sudamérica Por ejemplo Parte de esa misma Del mismo polvo del Sahara Ha fertilizado Lo que hoy Es el Amazonas Entonces Hay nutrientes Que no tiene Suramérica Pero que lo tiene África Entonces los vientos Lo trasladan En particular Minúsculas Como el polvo del Sahara Y ahí Entonces Fertiliza Estos grandes Estas zonas Grandes Oscosas Entonces también La República Dominicana Es afectada Por estos polvos Porque principalmente Lo que producen Son alergias Alergias respiratorias Alergias a la piel Alergias Oculares Incluyendo la Conjuntivitis Como se disparó Hace Una semana Dos semanas Atrás Y fue principalmente Por la incidencia Del polvo del Sahara Seguiremos viendo Más nubes Del polvo del Sahara Llegando al Caribe Ahora mismo En este momento No tenemos Más vínculas Pero La proyección es De que Dentro de Cinco a seis días Puede llegar Otra nueva Nube del polvo del Sahara Excelente Bueno pues Muchísimas gracias Jim Suriel De verdad que Para nosotros Es un inmenso placer Recordarle a nuestra audiencia Que puede encontrarte En las redes sociales Si es en Instagram Jim Suriel Oficial Jim como el pantalón Como tú siempre Como el pantalón Jim Suriel Oficial En Instagram Pero en Twitter Solo Jim Suriel Jim Suriel Ahí me pueden encontrar Preguntar Me interesa Conmigo Porque Es un placer para mí Estar en contacto Con los señores Claro que sí Bueno pues Gracias hermano Un abrazo Un abrazo Así habló Jim Suriel Nuestro hombre clima Aquí en Impecable Radio Ya ustedes tienen Todas las coordenadas Para saber Qué va a pasar En lo que resta Del mes de junio Con esto Aprovechamos Y damos paso A nuestros aliados comerciales Poseen un firme propósito Orientarnos Hacia la calidad La bendición Mi tío ¡EURI! Hola tía Dilcia ¿Cómo está usted? Un programa de ser Cruz de ser Rafael Trinidad Saludos a todos por ahí Saludos a todos por ahí Palmas a nosotros Eso te regalo Bensi Hola Gianni Elvis hermano mío Narcis ¿Tú te ofremenme? Para ser reconocido Ya ves la Un abrazo 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 Mira, ahora que se lo puedo pasar a buscar, ay, el chequeo, el día, no te alcanza. Oye, ni que Alex Rodríguez shit on J.Lo. Que si será verdad eso. Tú dite, Betsy. Tú dite esto, que Alex Rodríguez le engañó a J.Lo. No, no, no. ¿Es mentira? Ah, bueno. Mira, yo sé que tú te entraba, pero es como que tú lo haces. Bueno, seguro lo dicen por la ex, por lo que te está comentando. Hay una foto, aquí te la mando para que la veas a tu WhatsApp. Mamita, te voy a decir unos trucos. Lo primero es la calidad. Segundo, mira bien lo que necesitas. Y tercero, hay que ver los precios. Mami, ¿cómo lo hago? Tú sabes que siempre compro en OLED, porque en OLED tendrás lo bueno y lo más barato en el mismo lugar. Cargat y precio es primero al comprar todo lo que tienes aquí en el verdadero. Con ese precio. Es impecable con mamá y Rivera. ¿Es el primer bloque? Tú pusiste olé, ¿verdad? ¿Te gusta cómo se escucha este programa en internet? Espera, no es el chido esto. Anda, mira, pero ¿qué tempo no coge? ¿Trabajaron? ¿Qué tempo no coge? O sea, por Dios, dime. Estaba preso precisamente por eso. Vamos a la calle, ¿verdad? Ajá. Vámonos, sí, la calle. Y tengo más, anotamente teléfono de Feli Correa, que me llama Feli Correa. ¿Y ellos no vienen, por favor? Feli Correa no puede venir. ¿Juan Santiago? ¿En este momento? Después de la calle. Primero la calle y después Feli Correa. ¿Y Juan Santiago? ¿Pero que antes se nos iba? ¿Eso me puede dar un dorito? ¿Eso no es la de las siete y quince? ¿Eso no es la de las siete y quince? Sí, siete y quince. Sí, siete y quince. Ah, sí, sí, sí. Pero el conmite de entreno y el conmite de entreno. Soy yo que estoy mal. Sí, pero eso no tiene que ver que yo entreno. La boca, la conchita. ¿No tiene que ver con que yo? Bessi, buscate una noticia, diarioslibre.com, para que me diga una noticia. ¿O quieres seguirte preparando para lo tuyo? Para lo mío, pero... ¿Y lo que hay ahora? Lo que contesta la parándula. Como esta niña lo viene hoy, vamos a... Él va a intentar llamarla, a ver si ella puede contestar. Ella no lo va a contestar, porque ella lo va a contestar. Ella va a estar en la alfombra, en la vaina de la alfombra. Ah, ella va a estar cubriendo. Vamos. Vamos a otro lado de la alfombra. ¿Qué estamos, lapiceros? A mí no tengo. Ah, ya que hay uno, te apuré. Yo iré con lo de la noticia de Prince Royce, que es actual. Dice aquí. Bueno, ha hablado de los premios B. ¿Qué está pasando? Sí. Vamos al aire, vamos al aire, vamos al aire. No importa dónde estés contigo, vive arroba la calle RDS. Ese es nuestro segmento que llega a ustedes gracias a www.impecableradio.com, que es la página informativa que nosotros desarrollamos. Y también gracias a los usuarios en redes sociales, arroba la calle RDS, arroba impecableradio. Siempre invitándote a que entres a esas cuentas a través de las redes sociales para que te puedas enterar de lo que está pasando en nuestro país y por qué no, también fuera del mismo. Me encanta lo que pasa con las redes sociales, siempre me puedo enterar de muchas cosas. Una de ellas me la postea Moisés Leo. Oigan, este, vamos a decirle, estudio. Es un estudio que ha posteado BBC Mundo y Moisés Leo nos lo comparte. El estudio hecho en Ecuador que demostró que comer un huevo al día puede hacer que los niños malnutridos crezcan más. Claro. Este estudio, avalado por BBC Mundo, nos lo postea, lo retuitea Moisés Leo, para que nosotros podamos compartirlo con toda nuestra legión de seguidores. Y es muy, muy interesante. Así que pueden encontrarlo en el timeline de arroba la calle RDS. Por otro lado, hay un usuario que se llama Modern House, o como quien dice Casa Moderna, que nos pone una foto de un guardia en un motor en la acera, transitando por la acera. Y él pone como texto, ni el guardia respeta la ley. Por la acera, avenida República de Colombia. Lamentablemente, por ahí es donde menos entra el ejemplo, por las autoridades. En nuestro país es muy cuesta arriba lograr ver ejemplo en las autoridades. Y quiero tomar esto a colación porque una de las válvulas de escape que yo tenía, pero que no la pude dar ahorita, ¿verdad? Por el factor tiempo y conectamos con Jim Suriel, es eso. Yo quiero llamar poderosamente la atención a la Policía Nacional, en este caso, porque si bien es cierto que tienen muchas unidades modernas, que se ven súper chulas, que uno siente como que está respaldado, no es menos cierto que hay muchas unidades que están como que olvidadas. De estar tal lado. Pero unidades que fueron nuevas hace poco. Sí, yo, yo vi una Forerunner, perdóname, yo fui una Forerunner, que se ve que un modelo de hace dos años atrás y ya está vuelta una porquería. Yo no sé si es persiguiendo a ladrones o qué, pero no entendí. Pero eso, yo he visto muchas ya, Manuel, muchísimas. Yo no me había, y la camioneta esa de Toyota, también, o sea, totalmente enrayada y desbaratada. Sí, o sea, guau, qué pena, qué pena me da ver que la policía de nuestro país anda en vehículos destartalados. Y también sin aire, porque lo he visto que andan con los cristales abajo. Bueno, puede ser que tengan el aire, pero por un tema de gasolina quizá bajan las ventanas. Pero, Manuel, ¿y cómo va a ser, Manuel? Aquí yo no dudo todo, aquí yo no dudo nada, mejor dicho. Exacto. Aquí yo no dudo nada. Puede ser que le digan, miren, ahorra en gasolina y bajen la ventana. Uno no sabe, ya. El tema es que, de verdad, tengo entendido que el mayor general Nelson Peguero Paredes, es verdad que quien tiene a su cargo la dirección de la Policía Nacional, es un hombre sumamente diligente. Y yo entiendo, general, que usted puede lograr que la imagen de los vehículos de la Policía Nacional, como que se le pase la mano, general, de verdad, o sea, como que no, 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 no. O sea, no es posible que una Policía Nacional ande en una jipeta forerunner, que uno le tiene mucho respeto y que se vea la pintura totalmente... ¿Vestartal? ¿Cómo se dice la pintura? Opaca. Opaca. La franja verde que debe llevar en el medio, rota, se le ve como que el sol la tostó. Eso no se ve bien, no se ve bien. Entonces, por favor, para que tomen carta en ese asunto, es nuestra válvula de escape que debimos hacer ahorita, pero ahora que estamos hablando, de verdad, de algo de la Policía, de que no nos ponen el ejemplo, pues quisimos sumarla. ¿Qué, Manuel, a raíz del aumento que le iban a hacer a los policías, qué ha quedado en eso? Bueno, tengo entendido que no se le ha hecho a todo el mundo. Se anunció que sí, que ya se le había hecho el aumento a toda la policía. Sin embargo, conozco de policías que me han certificado que ellos no lo han recibido todavía. O sea, al parecer en la policía lo están haciendo por procesos, o mejor dicho, como vamos a llamarle así, como si fuera por lote, por grupo. O sea, primero este grupo, luego aquel grupo, y como que van cubriendo la totalidad de los miles y miles de efectivos de la policía. Pero hasta donde sé, y esto es una información verdad, que me lo dice una fuente que es policía, hasta donde sé, no ha llegado ese aumento a la totalidad de los miembros de la policía, sino que poco a poco, paulatinamente, va llegando. Y es que el presupuesto para la policía nacional es muy poquito. Bueno, tú sabes que siempre va a ser poquito. O sea, siempre el dependiente de una unidad o de algún departamento, algún estamento gubernamental, siempre entenderá que su presupuesto es poco y que quiere más. Eso siempre sucede. Pero yo veo a la AMED, yo veo a la figura de AMED mucho más completo y mejor, este, hasta educado que el mismo policía. ¿Y la AMED es más pequeña? No, si tú supieras, y aquí hay algo muy importante, la AMED pertenece a la policía. O sea, para que tengas una idea, la AMED va bajo la misma sombrilla de la policía, es una especie como de unidad, quizá pudiéramos ponerle especializada en el tema de vehículos, pero la AMED es lo mismo que la policía. Sí, pero si tú te fijas, la AMED... O sea, pertenecen a lo mismo, o sea, van con el mismo presupuesto, es lo que te quiero decir. Pero entonces parece que le están dando todo el presupuesto a la AMED. Porque, por ejemplo, yo no he visto una unidad de la AMED así, con defecto. No, sí la hay. Lo que pasa es que ellos parece que se cuidan más. Pero tú sabes que en el tema de la policía, ahí está el general Frener Bello, en el de la AMED. Es muy probable que en ese sentido, el general Frener Bello Arias quizás se la busca más... es más diligente. Quizás con el presupuesto que le asignan a él, él, no sé, lo maneja de una manera más orientada a que ese tipo de cosas no se vean tanto. Pero yo lo que tengo entendido es que el presupuesto de la Policía Nacional es el mayor y el de la AMED se depende de ese. Ok. O sea, porque la AMED pertenece a la policía. Ok. ¿Tú me permites dar mi valor de escala? Por favor, Adela. Quería decirle y sé que algo importante. Por favor. Con relación a los últimos acontecimientos de violencia contra la autoridad AMED, contra agentes de AMED, ya vimos un caso muy famoso en las redes sociales que es un joven que le da tremenda galleta, ¿verdad? A una unidad de AMED. Y también vi otro video que se está haciendo viral, que es acá en la Máximo Gómez con Independencia. Máximo Gómez con Independencia, donde un guaguero le entra, saca un machete, vamos a decirlo así, y se está pagando con otra persona que lo chocaron y el AMED está ahí en el medio. Yo digo, los AMED tienen que educarlos más en cuanto a protección. Los AMED, que tienen que lidiar con personas enojadas, con personas sin educación, con todo tipo de gente, tienen que estar un poquito más armados. Yo no estoy hablando de armas de fuego. No, no estoy hablando de eso. Pero, por ejemplo, si tú te fijas, el AMED no me ha tenido una arma de fuego. El AMED no va a utilizar su arma de fuego para defenderse por cualquier otra cosa. Amar. No, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué no armamos a los AMED, como están las policías de Estados Unidos, que tienen pistolas eléctricas? Mira, voy de acuerdo contigo. O sea, en vez de utilizar el arma, porque, señor, el arma se utiliza ya cuando es algo ya fuerte, ya que tiene que hacerlo para salvar su vida o la vida de otra persona. Pero a esos animales que salen, como este joven, que aunque él tenga la razón y todo, él no tiene derecho a darle una galleta o una AMED. A esas personas que son incontrolables, una pistola eléctrica, mira, con eso se resuelve el problema. Voy de acuerdo contigo. Voy de acuerdo contigo. No, 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 porque no es, no, porque acuérdate que esas armas, acuérdate que, me imagino que esas armas se dejan, inmediatamente los AMED terminan su jornada de trabajo. No, 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 cada, cada, cada efectivo. Se llevan su arma. Claro, sí, porque es un arma de reglamento. Ah, bueno, mira, te lo digo porque, por ejemplo, yo tengo mi amiga, yo tengo mi amiga que es policía de Nueva York, ellas, eso es otra cosa, ellos tienen un arsenal, ellos tienen el bastón, ellos tienen la pistola eléctrica, ellos tienen rociadores. Es más profesional. Rociadores que, ¿cómo es? ¿en spray? Sí, peppermint, cosas así. Inmediatamente ellos terminan su jornada. Exacto, de pimienta. Inmediatamente los policías de Nueva York terminan su jornada, van hacia el lugar de su trabajo, se quitan el uniforme, el uniforme y todos sus armas, no sé, y la tienen que dejar en el estacionamiento, en el lugar. Ellos tienen una segunda arma, que es la que se quedan con ellos en su casa. Yo considero, yo considero que lo que dice Evelyn es razonable. ¿Por qué? Porque es que cuando una persona ya te saca de quicio, o sea, un ciudadano lo va a sacar de quicio, o sea, y lo primero que él va a hacer para defenderse es sacar el arma. Vamos a llegar al punto de la desgracia. Claro, sí. Por eso que se ven tantos casos, o sea, tan razonable porque mira, tiene una pistola eléctrica, tiene no sé qué cuántas cosas más. Bastón. Bastón. O sea, muchísimas armaduras para no llegar a la desgracia. Porque sacar una pistola a un tiro, ya un balazo es algo terrible. ¿El AME puede arrestar? Claro que sí. El AME puede, bueno, no se llama arrestar, se llama como detenerte. Ajá, ¿restar? Sí. No, lo va a que arrestar y meterte a la cárcel. Eso es como detenerte. 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 Porque arrestar es cuando ya es que tú estás arrestado. Tiene, en tema policíaco, se le llama detención. ¿Me entiendes? El AME puede detenerte, inclusive te puede conducir hacia un destacamento, o someterte a la obediencia, inclusive, como de hecho ha pasado. Y porque ellos no tienen esposa. O en algunos casos que utiliza en Estados Unidos, el famoso Thai rat. ¿Ellos no tienen? Pero mira, es verdad, yo no sé si el AME tiene esposa. No tienen, Manuel. Ellos simplemente se lo llevan. Pero es verdad. ¿Y por qué no lo llevan a tener esposa? Entonces ya tú estás entendiendo que el AME y la policía, bueno, la policía sí creo que tiene esposa. Sí, la policía tiene esposa y macana. Que tiene que lidiar con ese tipo de conducta violenta. No es distinto. La policía te amarra con una soga. Sí. Pero yo no me había despejado de las esposas que no tienen los AME. No tienen, ¿cómo detienen a alguien? Yo pensaba que sí. Y ni siquiera saben detenerlo. Bueno. No saben, Manuel, detenerlo. Debe ser porque son especializados para el tema de tránsito. Debe ser por eso. Y como tema de tránsito, ahora si tú lo analizas, como tema de tránsito no tienen por qué detenerte, o sea, meterte preso, sino multarte. Porque si tú violas la ley en tema de tránsito, es una multa. Sí, pero en ese caso que le pasó a la AME de la galleta, ya eso es una agresión. Sí, pero ya es algo civil. Sí, pero él como autoridad tiene el derecho de que si tú me das, o sea, tú estás haciendo violento conmigo, yo tengo el derecho de detenerte. De someterte a la obediencia. Porque entonces, ¿qué hace la AME? Ah, medite, no, pues también una multa no puede ser porque es una autoridad. Bueno, tú ves, es un tema que es espinoso y tú tienes razón, la AME tiene el derecho a detenerlo y someterlo a la obediencia. Pero ciertamente, mira, como que no había caído en cuenta de que yo no he visto a AME, no he visto a AME ni, no, pistolas sí tienen. Sí, pero cuando yo digo, yo digo, desarmado con un arma que no sea letal, que sea para situaciones menos arriesgadas. Sí, no, no me he fijado y tienes razón. Vamos a tener que estar revisando eso y podemos compartirlo inclusive con nuestra audiencia. Porque ciertamente yo entiendo que deberían tener, aunque sea, el tema de las esposas para someter a la obediencia a los conductores que se pasan de contentos. Exactamente. Bueno, esto fue nuestra gente de Arroba la Calle RD, tenemos informaciones. Si usted, amigo oyente, quiere compartir con nosotros el tema de Arroba la Calle RD, también puede hacerlo por la vía telefónica. Estas y muchas informaciones adicionales también las ponemos en la mesa de contenido para compartirlas. Claro que sí, señores, nos vamos a Los Ángeles y es que investigadores del Instituto Tecnológico de California, Caltechs por su sigla en inglés, presentaron hoy un circuito neural en el cerebro que maneja los desvelos, ofreciendo un elemento muy importante para el tratamiento del insomnio. Señores, tantas personas que sufren de insomnio. Este informe publicado en la revista Neurona destaca la importancia de este centro de control en el cerebro para tratar también afecciones de somnolencia diurna y los desórdenes del sueño. Según explicó Viviana Graniaru, investigadora principal del estudio, se decidió examinar una región del cerebro, reconocida como núcleo dorsal del RAFE, que contiene las neuronas dopaminas del mismo nombre. Las personas que presentan daño en esta parte del cerebro habían experimentado sueños diurnos excesivos, pero no había un claro entendimiento del papel exacto de estas neuronas en el ciclo del sueño. Así que, esperanza para las personas que sufren de insomnio. Sí, definitivamente. Tenemos a Don Oscar en la línea. Don Oscar, ¿cómo está usted? ¿Don Oscar? No lo escucho, Don Oscar. Ay, se cayó la llamada. 8-0-9-5-3-9-8-9-30. 1-8-0-9-2-100-4-2-8-3 desde el interior sin cargos. Si estás en Estados Unidos o Puerto Rico, 1-8-6-6-8-9-5-18-37. Con nosotros tenemos la conexión directa con ustedes y vamos a darle esa oportunidad para que si usted quiere compartir algo en arroba la calle RD o algún contenido de válvula de escape, bueno, pues en este momento también pueden opinar de cualquiera de los temas que hayamos tocado en este preciso instante, como el tema de la policía, el tema de distintos temas que nos puede aportar. Don Oscar ya conectó con nosotros. Don Oscar, ¿cómo está usted? Sí, buenas noches. ¿Todo bien usted? Sí, regular. Cuéntenos. Hablando de los policías de América, lo que pasa es que los policías de América son miniaturas. ¿Miniaturas, Don Oscar? Sí, en Estados Unidos son policías que están conmigo y conmigo. Ah, eso sí. Sí, pero hay bolvitos también en Estados Unidos. Ah, eso es que me sé lo que me gusta, me gusta el trato de pimienta en los ojos para dominarlo. Sí. Y la pistola eléctrica. Aquí los policías de América tienen miedo porque saben a qué van a parar y eso, es lo que vengo los políticos. Eso es una realidad. No recibe, el jefe de AMED no recibe la, va para decir la orden, diría yo, del jefe inmediato. Bueno, sí, realmente el jefe de AMED, el general Frenel Bello, se reporta al director de la Policía Nacional. O sea, usted sabe que la AMED es una dependencia de la Policía Nacional. Es así como lo tenemos estipulado. En este sentido, el general de brigada, el doctor Frenel Bello Arias, tiene que reportarse a su superior, que sería el de la Policía Nacional, que es en este caso Nelson, el general Nelson Peguero Paredes. Y usted tiene razón, don Oscar, aquí la policía nuestra para a la gente con miedo, hace su trabajo con miedo. Y yo lo he dicho, inclusive yo lo he dicho personalmente, que yo soy hijo de una militar y cuando a mí alguien me para, sin ningún tipo de, obvio, de querer influenciar, yo siempre les doy los saludos con su rango, porque yo me lo aprendí. Si yo veo que a mí me para un policía y no tiene ningún tipo de fin en su cuello, yo sé que es un razo. Y yo simplemente le digo, ¿cómo está usted el razo? Desde que yo le digo eso, ¿usted es militar? Y yo, no, no, yo no soy militar, pero a mi mamá sí, yo me aprendí los rangos. Ah, no, no, y gaguean, gaguean, solamente porque, y no debe ser, pero es por el temor de que le salga un jefe y entonces le pongan 10 días de arresto. Es lamentable que nuestro país se vea, vamos a llamarle así, subyugado a este tema de la influencia Sí, claro que sí, pero no solo por ser terremotista, sino también por ser cultura... Mediocre No, no, no mediocre, sino de que todos tenemos un trujillito dentro Sí Manuel, pero nosotros hemos avanzado en muchísimas cosas, ¿por qué todavía en la policía no? Que es tan importante, porque si tú me dieras que fuera otro ministerio, otra cosa, menos Pero es la policía nacional, Manuel, la que cuida a nosotros los civiles, o sea, yo no entiendo Es un tema cultural, Nebel Vamos a conectar con más de nuestro contenido en consejos Consejos que me recuerdan a mi abuelita Ella siempre lo decía, llévate de consejo mi hijo, que el que se lleva de consejo, muere de viejo Impecable con Manuel Rivera Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neon, 89.3 Redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com ¡Gracias! ¡Gracias!